¡Suscríbete al canal! De pamangaronga sí, aunque era remedial, veima Sin de la seré jubeima, seré coillapitín Sin de la seré jubeima, seré coillapitín Sin de la seré jubeima, seré coillapitín Sin de la seré coillapitín Sin de la seré jubeima, 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 seré coillapitín Adiós mi esperanza 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 Tú y yo Que voy pasando por casualidad Así Recuerdo el día Yo camino sin muerte En la calle Y yo camino sin muerte Y yo camino sin muerte Y yo camino sin muerte Esa mañana jamás la olvidaba Porque al mirarte Porque al mirarte de ti me la poné Tus ojos lindos Miraron hacia ti Tus ojos lindos Que estás ofre 모모as Y yo camino sin muerte Y yo camino sin muerte Y tú y yoUI Y yo camino sin muerte sin verte en la calle así y pienso que es un laberinto que es un laberinto mi vida sin ti en el río de la plata tengo mi barco venero por eso voy los domingos a pasar el día entero cuando mi novia navega el de mi barquito velero que él por costumbre tiene platicar con un lucero mi barquito velero a tus hijos yo te quiero mi barquito velero en la plata yo te espero mi barquito velero a tus hijos yo te quiero mi barquito velero en la paleta yo te espero Mi barquito de enero Cuando mi novia estaciona El barquito en la bahía Porque está cansadita De vagar todito el día Cuando se apagan las fleras El mi barquito de enero Porque mi novia ya pienso De un lado traicionero El mi barquito de enero Amorcito yo te quiero El mi barquito de enero En la plaza yo te espero El mi barquito de enero Amorcito yo te quiero El mi barquito de enero En la plaza yo te espero El mi barquito de enero Amorcito yo te quiero Testamento Si bien lo cumplas mi dulce amor No me mientas que no te olvides que te he querido Desde abajo la tierra yo siempre querré Yo te juro que fría que sienta que me calles Diré la puerta del cajón para irte a ver Este Testamento cariño dejo para ti Y desde mi tumba cariño pensaré en ti Este Testamento cariño dejo para ti Y desde mi tumba cariño pensaré en ti Este Testamento Cuando el tiempo haya pasado quiero tu día Ahora la tumba y en mi esqueleto lloré contigo Y si tú quieres que yo te dé una prueba de amor La verdad es que ya nada me queda cariño Este Testamento cariño dejo para ti Y desde mi tumba cariño pensaré en ti Este Testamento cariño dejo para ti Y desde mi tumba cariño pensaré en ti Este Testamento cariño dejo para ti Y desde mi tumba cariño pensaré en ti Y desde mi tumba cariño pensaré en ti En el alma siento, como sangrienta herida, nostalgia por tu querer. Este sentimiento, si tu mi bien no vuelve, la vida voy a perder. Y como siempre amor, suplícote por Dios a mi lado volver. Que nadie como yo, habrá de ser contigo tan bueno y tan bien. En el alma siento, como sangrienta herida, nostalgia por tu querer. Este sentimiento, si tu mi bien no vuelve, la vida voy a perder. Y como siempre amor, suplícote por Dios a mi lado volver. Que nadie como yo, habrá de ser contigo tan bueno y tan bien. O Cristo me mira y me va a roinar la patria con golpe. Durante un año voluntario, min te voy, no se le di. De llapo y sacata, mambe, lo grito, Cristo y todo. Por el rubi, sal, ore, cuajada, no tiri, boi. Tu de madrugada, la patria, un atrebo y tu matiata. Tu aporocu, apu, sin lore, popa, entero, vete. Tu de madrugada, la patria, un atrebo y tu matiata. Tu de madrugada, la patria, un atrebo y tu matiata. Y si tu mi bien no hubiera, tu barato y tu matiata. Tu de madrugada, tu tacitata, mambe, lo grito, tu mambo y tu mambo. Tu de madrugada, la patria, un atrebo y tu mambo. Tu mambo y tu mambo y tu mambo. Tu mambo y tu mambo y tu mambo. La niña quiere ver ahora en unidad, trao con paz Hoy me habéis hecho sin jacerujas hermanos fuera La niña quiere ver ahora en unidad, trao con paz La niña quiere ver ahora en unidad, trao con paz Hoy me habéis hecho sin jacerujas hermanos fuera Hoy me habéis hecho sin jacerujas 3 waterproof lock release Hoy me habéis hecho sin jacerujas 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 Baila la cabeza, pella por huirá, pese pebe, pese de ya señor Ven si te pebe para hacer castigar, te embota los bancos del corazón Baila la cabeza, pella por huirá, pese pebe, pese de ya señor Ven si te pebe para hacer castigar, te embota los bancos del corazón Música 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 Sufrirás, igual que yo, me parece imposible mi vida, no vivir nuestro amor Música Si alguna vez, piensas de volver, yo te estaré esperando mi vida, para darte mi bien Música Que larga y fría son las noches, cuando no estás conmigo Música Me falta tanto tu cariño, para yo ser feliz Música Si yo pudiera darte el cielo, el cielo te daría Música A cambio que nunca, me falte tu amor Música Música Sufrirás, igual que yo, me parece imposible mi vida, no vivir nuestro amor Música Si alguna vez, piensas de volver, yo te estaré esperando mi vida, para amarte mi bien Música Música Que larga y fría son las noches, cuando no estás conmigo Música Música Me falta tanto tu cariño, para yo ser feliz Música Si yo pudiera darte el cielo, el cielo te daría Música A cambio que nunca, me falte tu amor Música Me falte tu amor Música Me falte tu amor Música 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 Vivo esperando el momento que sea siempre mía para toda la vida Vivo esperando el momento que brille el sol de nuevo como brilló ese tiempo Vivo esperando el momento que sea siempre mía para toda la vida Vivo esperando el momento que sea siempre mía para toda la vida El amor solo se olvida cuando no es correspondida Yo no quiero que te pido para que vuelvas conmigo Cariño mío, siempre conmigo Vivo esperando el momento que brille el sol de nuevo como brilló ese tiempo Vivo esperando el momento que sea siempre mía para toda la vida Vivo esperando el momento que brille el sol de nuevo como brilló ese tiempo Vivo esperando el momento que sea siempre mía para toda la vida Vivo esperando el momento que sea siempre mía para toda la vida La Biblia 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 La Biblia